Soy Danielo Colegio, y anoche se me metieron en mi casa. Anoche no, ahorita, a las 5 y 35 de la mañana. Entonces, me llevaron dos celulares, me llevaron algo de dinero, me llevaron una computadora, la prenda de la hija mía. O sea, ella acabando, que estaban ayer por domingo. ¿Cuántas veces te has sido víctima de robo? Bueno, batería me ha robado cuatro. Me robaron una camioneta el año pasado. Aquí tengo los papeles de la camioneta que me robaron. Ahí están los papeles. Aquí están los documentos de la fiscalía que hice en aquel momento. Pero eso fue en vano. Yo no he tenido ninguna información de que apareció la camioneta ni nada de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Gracias por ver el video.